Es una puesta en escena solamente porque cuando alguien viene a un país a ver cómo funcionan ciertas cosas y me imagino que el querrá ver en detalle algunos temas, lo mínimo que puede hacer es con anticipación el coordinarse con aquellos que se supone que lo van a recibir. Entonces presentar la solicitud un cuarto de hora antes está hecho obviamente para que se la rechacen y obviamente para usarlo comunicacionalmente. Es que yo creo que ha sido realmente una parafernalia como tantas otras, lo lamento mucho porque yo creo que si las cosas se hicieran mejor, se hicieran con tiempo, se podrían coordinar. Es difícil para una institución cualquiera recibir a 60 personas de una vez teniendo que asumir una serie de cosas que tienen que ver con el ámbito preventivo, de seguridad al interior de la empresa, portuaria, etc. Así es que yo lamento esto porque podría haberse hecho mucho mejor y ellos podrían haber visitado seriamente y haber tenido datos objetivos. Yo entiendo que una de las cosas que vienen a verificar es las condiciones y los estándares del transporte mismo y de la estadía de los choferes. Justo cuando ellos están con una amenaza de los choferes en un problema que es interno al país, entonces obviamente que no puedo menos que relacionarlo con eso.